hola familia de moda guau hoy te tengo un nuevo vídeo quieres saber cómo prevenir y tratar los piojos en tus perros pues no te pierdas este vídeo en este nuevo vídeo te voy a hablar sobre cómo prevenir y tratar los piojos en tu perrito los piojos en perros son parásitos externos que se alimentan de la sangre de ellos y hay dos tipos principales de piojos piojos sanguíneos y piojos del ácaro los piojos sanguíneos son los más comunes y causan picazón y enrojecimiento en la piel del perro los piojos del ácaro por otro lado causan comezón y pueden causar infecciones en la piel si se rasgan los granos es importante tener en cuenta que los piojos en perros no son una señal de una falla de higiene o un problema de comportamiento sino simplemente un problema de salud común en los perritos ahora como se previenen los piojos en perros la mejor manera de prevenir los piojos en perros mantener una buena higiene y también mantener el perro alejado de otros perritos que puedan estar infectados también es importante revisar regularmente a tu perrito para detectar cualquier signo de infestación de piojos si se sospecha de una infestación es importante llevar al perrito al veterinario para un diagnóstico preciso y tratamiento además es importante evitar compartir juguetes o camas con otros perritos especialmente si hay algún signo de infestación si tu perrito es un perro de compañía es posible que desees considerar llevarlo a un parque o a una playa para perros para evitar el contacto con los otros perritos infectados ahora cómo tratar los piojos en perros hay varios productos de venta libres disponibles para tratar los piojos incluyendo champús sprays y lociones es importante seguir las instrucciones del producto y asegurarse de que se aplique adecuadamente para así obtener los mejores resultados también es posible que tu veterinario recomienda un medicamento específico para tratar la infestación de piojos al tratarlo es importante asegurarse de que se trate a todos los perritos en el hogar no sólo al perro infectado para así evitar la infestación además es importante limpiar cuidadosamente el área donde el perro vive y se baña incluyendo cualquier cama o juguete para así eliminar cualquier piojo o huevo restante también es posible que tu veterinario recomiende cambiar la dieta de tu perrito para fortalecer su sistema inmunológico y ayudar a prevenir futuras infestaciones de piojos para resumirte esto los piojos en perros son un problema de salud común pero pueden ser prevenidos y tratados con éxito mantener una buena higiene revisar regularmente a tu perrito y tratar la infestación tan pronto como se detecte son las claves para prevenir y tratar a los piojos en perritos si tienes alguna pregunta o inquietud sobre la prevención y el tratamiento de los piojos en perritos no dudes en consultar a tu veterinario gracias por ver este vídeo sobre cómo prevenir y tratar los piojos en perros no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos sobre el cuidado de mascotas y compartir este vídeo con tus amigos y familiares que tienen perritos hasta la próxima espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad recuerda que cualquier duda que tengas sobre tu perrito estamos aquí para ayudarte y resolver todas tus preguntas ahora quieres convertirte en un dueño de perros más experimentado y hacer a tu perrito más feliz y saludable ingresa a nuestra página web ahora mismo y adquiere nuestro curso de entrenamiento y cuidados para perros con nuestro curso podrás aprender técnicas probadas para entrenar a tu perrito y resolver problemas comunes de comportamiento haz clic en el enlace que se encuentra en la descripción para acceder a nuestro curso ahora mismo y obtener mucha más información